Señor Presidente, Excelencias, distinguidos miembros del Grupo 67, saludos de la democracia más grande y poblada del mundo. El Dr. Jakey no puede estar aquí debido a un periodo especial en nuestro Parlamento, pero envía sus mejores deseos a esta cumbre. Comienzo con una nota de sólida legal. Expresamos nuestras condolencias a los pueblos de Libia y Marruecos por los desastres naturales que están experimentando y nosotros estamos con ellos en esta hora terrible. Señor Presidente, elogíamos a Cuba y a sus líderes por esta cumbre. Y por la presidencia cubana del Grupo 77, que le permitirá enfrentar los retos de la ciencia, tecnología y la innovación. El mundo en desarrollo es esencial para la presidencia del Grupo 77. Este año celebramos una consulta del Grupo Sur Sur y esto es especial porque se ve en la declaración de la declaración del Delhi. La India ha propiciado las relaciones sur-sur en el Grupo de los 20 a partir de los problemas financieros y las discusiones sobre ellos y el consenso sobre un marco catalizado para Zambia, Ghana y Etiopía. La implementación de las recomendaciones sobre el marco de la adecuación de los capitales para elevar los préstamos a 200 millardos de dólares en el próximo decenio y a todos los países en desarrollo con problemas fiscales. Asimismo, nosotros lo conocemos en la presencia del G20 representando también a la Unión Africana por primera vez y tenemos una gran presencia de África en este grupo. Y el primer ministro Moody ha llevado a cabo la representación del mundo en desarrollo, incluido el Grupo 77 y ahora también el G20. Excelencias. Donde hay una disposición política y el multilateralismo es posible. Señora Presidenta, estoy contento de informar que la India ha decidido que la ciencia y la tecnología y la innovación sea parte de su política de desarrollo y como resultado en los últimos 15 años, según el índice de desarrollo global. Muchos hindúes han salido de la pobreza. Hoy somos la tercera economía del mundo y un gran propiciador de crecimiento global. Excelencias. Nuestra corriente digital está en nuestro país. La India logra una identidad digital con pagos digitales que ha hecho que todo sea más incluyente. Muchas transacciones se hacen en millar de dólares transacciones que dan lugar a mucho progreso y su tarea, nuestra tarea es tener relaciones públicas privadas, que haya un bien público y que esto beneficie al mundo desarrollado. Excelencias. La ciencia y la tecnología son posibles. Puedo decir que recientemente hay una misión lunar que ha tenido la participación de las universidades e instituciones de investigación indias. Nuestros científicos desempeñan un papel esencial en todos estos empeños espaciales. Realizamos investigaciones y esto se refleja en nuestras nuevas tecnologías, en nuestras vacunas contra la COVID-19 que fueron enviadas a 100 países, que también son ejemplos de lo que se puede lograr en un país en desarrollo. Señora Presidenta, la India tiene un largo legado de compartir su experiencia y conocimiento con el sur global. Se puede hablar del programa de cooperación científico-técnica de la India que se asocia con 160 países y cada año ofrecemos muchas becas a muchas instituciones indias y otros países. Para concluir, quisiéramos hablar de tres temas importantes para el grupo de 77. El grupo de 77 se unió en una voz en la ONU para hablar sobre los problemas del medio ambiente. No debemos distraernos por los temas bilaterales entre los Estados miembros. Dos, reforcemos la unidad y la solidaridad del grupo y el consenso ha sido un principio guía y debe honrarse. Los reglamentos compartidos no deben ser un impedimento. Nuestros métodos de trabajo deben ser creíbles, abiertos y transparentes y deben fortalecerse para evitar desigualdades. Y tres, en 1964 éramos 77 Estados miembros. Hoy tenemos casi el doble, pero el nombre es el mismo y debemos mantener nuestros argumentos. No tenemos que cambiar un nombre que refleje nuestra fortaleza en las Naciones Unidas. Para concluir, felicitamos al gobierno de Cuba por las excelentes coordinaciones en su cálida hospitalidad. La India continuará hablando en el fortalecimiento de la colaboración en el seno.